Ahora en día, nadie está seguro, en ningún lugar, en ningún sitio. Yo tenía 14 años cuando sucedió eso. Pues yo tenía novios, salíamos. Empezó a retomar el tema. De que le enviara fotos de mí, con poca ropa o sin ella a veces. Entonces era mucho más incómodo, pero como por amor se hace todo. Cuando yo recibí la solicitud sobre un perfil creado, entonces yo sentía que el mundo se venía. Porque esa invitación de fe le había llegado a todos mis amigos, a mi mamá, a mi hermana. Cuando apareció el perfil, fuimos a la policía. Les explicamos lo que había sucedido, todo eso. Lo único que decían era que era mi culpa, que yo había sido la que había enviado las fotos, que nadie me había puesto una pistola para yo enviarlas. Luego del incidente, realmente me sentí abusada y realmente sí me sentí muy herida. Él no recibió ningún castigo. En lo absoluto, anda. Lo que me ha dado más fuerza, más fortaleza a seguir adelante es mi familia. Mi familia, antes que todo. Sí, para mí, mi mamá es la mejor mamá del mundo. Es una mamá incondicional. Es muy fuerte, me apoya en todo. A mí me gusta mucho el fútbol porque estoy ahí desestresándome, pensando en divertirme, en pegarle la pelota, en seguirla, en echar goles. Yo decidí contar mi historia para ayudar a las demás chicas a que ellas lo pueden evitar.